Y del capisco de las flores, el destructor de gigantes, sonido Power Light de Alfredo Munguía Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chichi morreo del barrio, ella le encanta Y todo lo regala escandalosa Escandalosa, escandalosa No importa nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No importa nada porque es muy ruidosa ¡Váyanse un favor! ¡Cosa! ¡Váyanse un favor! ¡Váyanse un favor! Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a ventarle sus virojos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa 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 Este es otro éxito más de la chica dorada Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Porque se va Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya